Es otro tema completamente el que vamos a hablar con Carlos Rivera, pero quería aligerar el ambiente, a ver qué les parecían las Vargas Hurts. ¿Tú te acuerdas de este Alberto Vargas, no? Un personaje aparte misterioso, ¿no? De esos curiosos. Sí, hace poco leí una nota de Lloyd Howrey sobre él, no, de Luis Johamowitz. Leí una nota sobre él y bueno, era pues, evidentemente Hugh Hefner incluso se basó para la estética de sus conejitas. Pero vamos de las conejitas a las conejeras. A la granja peruana. A las conejeras, porque de nuestros siete titulares, uno es el que acabo de describir, pero dos son de los hermanos Fujimori, uno para cada uno. Lo primero, Keiko Fujimori dice va a ser investigada bajo la, esta es la ley de crimen organizado, según lo dispuesto a la fiscalía. ¿Qué significa eso? Porque claro, suena muy rimbombante, pero en términos de investigación y en términos jurídicos específicamente, ¿qué cosa significa para Keiko Fujimori? Estamos hablando de los famosos cocteles, del financiamiento de la campaña. Sí, significa que el fiscal Pérez Gómez, digamos en los días que tiene a cargo de la investigación, ha identificado que es altamente probable que los hechos que son materia de la investigación de la que tiene a cargo provengan de alguna actividad del crimen organizado. Ese es el dato creo más importante que lanza el Ministerio Público cuando anuncia que esos casos, más allá de que sean calificados como lavado de activos, el fiscal los está identificando como hechos provenientes muy probablemente de la criminalidad organizada. O sea, lavar dinero de la criminalidad para, digamos, financiar una campaña. Exactamente. El año 2013 se dictó la ley 30.077 que establece efectivamente dos cosas muy importantes. ¿Qué cosa es lo que se va a considerar como crimen organizado? ¿No es cierto? Era hasta ese momento una suerte de concepto criminológico, pero en ese momento ya se establece un marco normativo. Hay más o menos entre 55 y 60 delitos, los más graves que van desde asesinato hasta lavado de activos. Que son los que pueden ser ahora ya considerados, legalmente hablando, como crímenes del crimen organizado. Esto nos aleja entonces en principio de una esfera electoral que siempre tiene otro tratamiento. O sea, las faltas electorales son consideradas por algunos abogados, incluso administrativas, que no tienen mayor relevancia penal. Esto de inmediato nos lleva a otro ámbito. Esto nos está colocando en otro escenario, ¿no es cierto? Ya de hecho que hay abierto una investigación por el delito de lavado de activos, en realidad ya no se había colocado en este terreno. Acá en realidad hay una mayor precisión, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del fiscal que está a cargo de este asunto, él está encontrando algún tipo de elementos indiciarios que le indican que efectivamente el origen de esta actividad o de los dineros que se están investigando provienen de alguna actividad del crimen organizado. El hecho de que el fiscal, que en este caso es José Pérez Gómez, ¿no? Sí. Que esté haciendo esta investigación y es quien toma esta decisión. Él es el que ha tomado la decisión. Él pide a Estados Unidos la información sobre la corporación que financia la campaña de Keiko. Entonces, ¿esto quiere decir que su sospecha es que esta corporación, de alguna manera, lava plata del crimen organizado? Lava plata, efectivamente. Justamente una de las... No solamente la ley del 2013 establece un listado bastante largo de hechos delictivos que son considerados como parte del crimen organizado y que establece que, por lo tanto, son mucho más graves que cualquier otro delito, sino que en realidad, sobre todo, establece reglas de carácter procesal, Enrique. No solamente dice, se le va a aplicar las reglas del nuevo Código Procesal Penal, que se supone son reglas para no solamente aligerar, sino hacer mucho más eficaz y eficiente una investigación, sino que ahí justamente se establece la posibilidad de alguna utilización de la cooperación internacional, la cooperación judicial internacional. Y justamente, me parece que junto con el anuncio de que se está comprendiendo o aplicando a partir del día de ayer las reglas de la ley de crimen organizado, la otra noticia importante es de que ya hay un requerimiento, es decir, el fiscal no solamente está planteando de que él cree que hay acá una actividad que proviene del crimen organizado, sino que en realidad ya está dando inicio a las actividades de investigación o a los actos de investigación propios establecidos en esta legislación. Digamos, lo que yo recuerdo en términos de declaraciones de lo más inmediato que podría complicar en esta medida, recordará usted todo el tema de Joaquín Ramírez, este piloto que trabajó con la DEA, Jesús Vázquez, este testigo, que señaló que Ramírez le había dicho que Keiko Fujimori le había dado X cantidad de millones de dólares para lavar. En Estados Unidos me parece que se habló de grifos en ese momento. ¿Este tipo de información entraría a esta investigación? Mira, mira, yo creo que la fiscalía en este tipo de asuntos va a tener que mantener una regla elemental que es acumular las investigaciones. No sirve de mucho tener una investigación por la declaración de Jesús Vázquez, otra investigación por el tema de los cocteles, u otra investigación por algún tercer hecho. Creo que aquí hay un elemento que obligatoriamente vincula a un grupo de personas, porque ya si se te va a imputar la ley del crimen organizado, en realidad ya te está más o menos configurando un escenario en el que te hace parte de un grupo, que puede ser tres o más personas, cuya actividad es una actividad de carácter delictivo. Y, consecuentemente, a esa actividad de carácter delictivo le tendrás que anexar los eventos de carácter delictivo que estás sometiendo a investigación. Hablando de vinculaciones, tenemos un problema con la vinculación de la investigación de Alejandro Toledo, de la extradición, del cuadernillo de extradición, con este tema de Coteva, el tema de Odebrecht, dos fiscales, en realidad el fiscal de la Nación prácticamente enfrentado al presidente del Poder Judicial. ¿Usted sabe algo más de esta situación? Esto es como se especula celos entre el fiscal Hamilton Castro y la fiscal Villar, que no quiere, porque lo lógico es que Castro asumiera, entiendo yo, por el rango del caso, y que Coteva se acumule al caso Odebrecht. Odebrecht, ¿es cierto eso? ¿Es cierto que hay celos profesionales que estarían poniendo en riesgo la extradición de Alejandro Toledo? ¿Hasta ahí podemos llegar? Mira, no me queda ninguna duda, porque creo que ya hemos pasado hace muchas semanas atrás de la especulación al dato concreto. El dato concreto es de que pasan los meses y no hay un pedido de extradición. Y la disputa entre, ya no solamente las fiscalías, sino dos procesos judiciales. El proceso originario de Coteva y luego el proceso por delitos de corrupción que esté en el sistema anticorrupción, digamos. Y no hay una decisión de cuál se acumula a qué. La regla procesal es de qué se acumula al expediente más antiguo. Y acá tendría que, si se cree esa regla, tendría que ser el caso Ecoteva. Pero en realidad, la naturaleza del delito no es solamente un lavado activo, sino también un delito de corrupción, que es un poco lo que se pretende juzgar con la investigación que inicia Hamilton Castro. Y podría ser esa también, podría también ser ese el criterio de acumulación. Pero lo que habría que ver es que tomen algún criterio. Podría presionar un poco más el Ejecutivo, porque por un lado se dice, bueno, el Ejecutivo no puede hacer nada que vaya a parecer presión política. No creo que sea bueno usted, Enrique. No, no, no sería bueno. Pero por el otro lado le dicen al Ejecutivo, ah, Kuchiski está haciendo que pase Piola a Toledo, que también se le abre un frente. Es un frente que creo que de alguna manera no necesariamente las responsabilidades están en el Ejecutivo. Acá las responsabilidades están en el sistema judicial, la Fiscalía y el Poder Judicial, que no toman una decisión, no solamente de la acumulación, sino una decisión de en qué momento lanzan la extradición. Es un caso grave ese, es un caso grave que está dejando muy mal los hechos. Y que se está agravando y que se está complejizando por la falta de decisión, porque finalmente es ahí cuando se comienzan a levantar sospechas. Oye, pasan los meses y todo el mundo compara los tiempos y los plazos de extradición que se utilizaron en el caso Fujimori y estos plazos de investigación y de extradición que se están utilizando en el caso Toledo. Y en realidad no hay punto de comparación, Enrique. Es de verdad, no solamente inquietante, sino digno de cuestionamiento y digno de exigirle a las dos autoridades que tomen una decisión, sea cual fuera. Estamos hablando de operativos que tienen ya casi un año, ya de allanamiento. Estamos hablando de una certeza confirmada con la colaboración eficaz de Joseph Maiman. Y estamos hablando de un caso que viene de la campaña anterior, que es el caso de Coteva. Que acá sencillamente se han escrito las líneas que estaban en blanco, los espacios que estaban en blanco. Es el caso probablemente de todos los que conocemos. Es el más sólido, es más sólido que el de Ollantumala incluso, en términos de tipificación. Yo diría una suficiencia probatoria de que los hechos ocurrieron de la manera que se han conocido. Muy preocupante, muy preocupante. Y la última, Carlos, el tema del indulto, Alberto Fujimori. Indulto que ya viene, ya viene, ya viene. Y no viene. Y no viene. Hay toda una serie de consideraciones políticas, pero yo lo que le quería preguntar era el tema jurídico. Hay quienes dicen que los odiadores de Alberto Fujimori no dejan que un hombre que ha cumplido, no sé, son 10 años de cárcel, que es un expresidente de la República, que trajo también, además de sus equivocaciones, aspectos positivos para el país, y no lo dejan. Y el odio es lo que impide que se cree una suerte de consenso político que permita que Alberto Fujimori esté en la calle. Sí. Y hay quienes dicen, por supuesto, estos mismos dicen, bueno, sabe que la decisión está en manos del presidente de la República y el indulto humanitario no tiene ninguna consideración por debajo. ¿Es tan así? Mira, no, no es tan así. A ver. Sobre lo primero, en realidad, si fuese solamente un ánimo de animadversión contra el presidente Fujimori, en realidad, digamos, no lo lograríamos entender porque, digamos, ¿quién firmó la ley que dice que no el indulto de los secuestradores? Fujimori. ¿Quién estableció que hay una prohibición internacional? La Corte Interamericana no son las ONGs. Y del otro lado, no logramos entender, de verdad, Enrique, por qué hay una presión desde el mundo de la política para que esto ocurra, pero no hay ningún tipo de petición. Es decir, se quiere cargar nuevamente la absoluta responsabilidad política en el presidente de la República. Y por eso se origina esta interpretación de que no debe haber ningún tipo de procedimiento, no debe haber ningún tipo de junta médica, y el presidente debe actuar casi como si fuese Luis XV. ¿No es cierto? O sea, ese no es el estado de la cuestión en términos de la... No es una democracia. Eso no es una democracia, ¿no? Hay un porcentaje... Ahora el presidente la debe estar pensando, ¿ah? Sin duda alguna. O sea, yo creo que él camina con pies de plomo, sobre todo viendo el contexto y la situación de sus antecesores y lo que pueden traer las decisiones políticas. O sea, tampoco debe ser tan así que el presidente, él está diciendo, a mí me va a salir esto del forro y yo lo hago. Así es, no es un tema pacífico, digamos. Capaz el mejor ejemplo fue el gobierno del presidente García, digamos. Fue el gran aliado del fujimorismo y García nunca se animó a indultarlo. Lo pudo hacer. Si imperaba esa interpretación de que el tema del humanitario no tiene ningún tipo de regla ni procedimiento, lo hubiese hecho. En el caso de Humala se inició un procedimiento y Humala dijo no luego de la junta médica y todos los procedimientos legales del Ministerio de Justicia. Acá hay varias esferas, ahora sí para terminar, y el perdón es una de ellas, el pedido de perdón es una de ellas. Que yo no sé si a quienes oponen al indulto les parece relevante o no. Bueno, yo estaba, hice mi tareita con el tema del perdón y encontré dos puntos donde es lo más cercano a lo que Fujimori habría sido pedir perdón, que no es exacto, porque uno es en el 2007, en la sexta audiencia de su juicio. Él dice, no pido disculpas, no perdón dice incluso, no perdón, pero pido disculpas más o menos a todos quienes hayan resultado afectados por los excesos de las Fuerzas Armadas y por los asesinatos de Sendero Luminoso y qué sé yo. Ese es uno. Y el otro, hay un autorretrato en el año 2012 que él hace una dedicatoria o un epígrafe, el cual dice, yo pido perdón por lo que dejé de hacer y por lo que no pude evitar. Exactamente. Entonces uno se pregunta, si los crímenes del Grupo Colina o la compra de medios de comunicación, las pudo o no las pudo evitar, evidentemente lo pudo evitar. Un mensaje no tan claro, pero pareciera que va en esa dirección, pareciera en realidad, ¿no? Se lo pregunto como activista, usted, ¿qué cosa le diría si es que mañana Alberto Fujimori sale, emite así tanto, los Fujimori pues utilizan tantos videos por Facebook y hace un pedido de perdón sin atenuantes? ¿Qué le diría a usted de una situación de eso? Mira, lo hemos dicho ya anteriormente, creo que un pedido de perdón expreso, público, no con esas ambigüedades en cuanto a los mensajes que tú has mencionado. El perdón tiene que ser directo sobre lo que te han imputado y por las razones que te han condenado. Creo que si eso ocurriera, desde nuestro punto de vista, eso coloca en otra dimensión el tema del indulto, sin duda alguna. Porque me parece que si logramos percibir que hay una voluntad, no solamente sana, sino expresa, de rectificar, de corregir un grave error que la ley lo califica como crimen, y de reconocer responsabilidades que es técnicamente todo lo que debe contener un pedido de perdón, eso coloca definitivamente en otras condiciones. Colocar un indulto humanitario como una suerte de triunfo político es un camino bastante complicado. Sobre todo para Alberto Fusco, y eso yo creo que debería sopesar en todo el tiempo para poder meditar desde el penal de la dirocesis. Gracias, Carlos Rivera. Y el presidente no la tiene nada fácil en realidad, ¿no? Así es, no es una situación fácil, efectivamente. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana. Como siempre, muy interesante. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en TV Perú Noticias. Gracias. 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 Gracias.